para el conjunto de la Costa del Sol, pero en el colombino hubo fiesta con un indiscutible protagonista, Manolo Zambrano, que ha sido jugador, entrenador y ahora es presidente del Recre, algo único en la historia del decano. Mira cómo le recibió, la afición recreativista puesta en pieza, ovación. Este es de los nuestros. Sí, señor, sí, señor. Se acabó la pesadilla, Comas, el Recre es libre y cómo lo celebró, pues con dos goles que yo creo que son los mejores que se han marcado en el planeta en este fin de semana. Mira el de Dani Molina. ¡Qué golazo! Roba el balón, ve al portero adelantado y desde 40 metros la pone con una calidad. ¡Qué golazo! Volvemos a lo que hemos comentado muchas veces, Ángel, de los porteros adelantados, pues bueno, por los propios sistemas. Tiene que jugar ahí porque se lo exigen, pero el lanzamiento del canterano es maravilloso. Tiene claro que es ahí donde hay que lanzar. Pero claro, yo decía, este es el mejor gol, vamos a echarlo a pelear con este de Iván Aguilar, que sin dejarla caer, ¡qué vaselín! Bueno, otra vez, menuda noche para el portero, pobre mío. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo del Recre! Mañana van a tener trabajo los compañeros de Andalucía Televisión a las 7, Gami, Bodipo y todo el equipo para elegir, yo creo que estos goles van a ser candidatos a mejor gol del mes y de la temporada. Maravilloso, bravo el Recre. Esto lo marca Messi o Ronaldo y lo vemos hasta la saciedad.